Echense muchas ganas, apenas están haciendo el juego, lo mejor es estar por él. La universidad es una etapa bellísima. Y cuando uno tiene su título en las manos, se dice, ah, licenciado, no se ospina, ah. Se siente muy bonito. Antes del título hay una tesis. O sea, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. Pero dicen por ahí, que lo que mejor se sabe, el primero que va a ser sabroso, es aquel que va a ser más. Y si es, licenciado desde sus familias, que han apostado con ustedes, con mujeres de ustedes. Y yo creo que con un gesto de agricultura, a unirte a la época de la misa, que den un momento que ustedes, muchachos, vayan con sus papás, con sus familias, con sus suscriptores, con quienes han necesitado. Y que les puedan decir, gracias. 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 Aprenden a ser. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Y gracias a todos ustedes por acompañarme. Gracias. 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 Aprenden a ser. 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 Gracias.